Estados Unidos, tras 39 años de imponer un reto que quedó registrado en Guinness World Records, un hombre logró imponer una nueva marca, al cortar 26 sandías con su cuerpo por minuto y usando una katana al estilo samurai. Leer más. Increíble persecución de camión de bomberos robado el hombre récord se llama Asrita Furman y cada año registra nuevo récord que ha acumulado hasta 600 marcas que en todos los casos sí que las ha superado. Foto, captada de vídeo se ha colocado como el último humano con más Guinness del mundo y lo ha logrado mediante un método muy particular, de cortar sandías acostado, que se coloca la fruta redonda en el estómago y realiza el movimiento en el centro del fruto. En 2018, su reto fue cortar 26 sandías por minuto y finalmente lo alcanzó, pero no solamente los récords corresponden a este reto, sino también es capaz de recorrer 71 metros y medio con un cortacésped en la barbilla. Se suma que el hombre puede andar 10 metros con zapatos de 146 kilos o apagar 37 cerillas con la boca en tan solo un minuto y más proezas que están registradas a nivel mundial. Pero Furman tiene una preparación que pocos conocen, como que conoció a un gurú hindú y a través de sus conocimientos que él compartió, ha llegado a considerar que a través de la meditación, su energía podía ser inagotable. A partir de ello, este hombre de 64 años cada vez suman más récords de retos increíbles, en esta nota, Guinness World Reto marca Samurai Sandía Sombre.